¿Y? ¿Dónde están? Benito, ya es la cuarta vez que pasamos por acá No sé, ¿cómo que no sabes de dónde estamos? ¿Dices en serio? Pará, Leo, ya vamos a ver ¿Conocen la leyenda del barco? Ah, Benito, no, con tu sistema No importa, ese barco de mierda Decime dónde estamos ¿Qué es un barco de mierda? ¿Esto es serio? Yo conocí al único hombre que entró ¿Qué hombre? ¿Qué te hace en el interior? No te puedo decir Él me contó que en su época se decía Que ese barco no era un barco cualquiera Estaba maldito Y que un ser muy extraño habitaba en ese lugar ¿Y? Y a veces se puede escuchar su canto Por acá, ven buscando el barco a la luz de la luna Hoy es el gran día Vengan, es por acá Vamos, loco, no se distraigan Estaban preparados, listos para entrar Algunos llevaban linternas Benicio iba delante de todos dirigiéndolos Hay mosquitos acá, no me gusta Acá también Francisco, el más miedoso de todos Y va atrás de todos Ya van a ver cuando mamá se entere que me obligaron a venir No seas cagón, dale, vamos Dejen depilarse Ahora sí, ¿cómo sigue? Sigue caminando hasta que ven el barco Bueno, vamos Yo me quedo acá haciéndoles de campana, ¿eh? Yo también No, Francisco, vos ven y con nosotros No seas cagón, ¿eh? Dale, dale, no se peleen Dale, loco, hoy se descubre, la verdad Yo me quedo acá y cuido por si pinta algo, ¿eh? Vale, me cosa me quisieras hacer malo, ¿eh? Vale Dale, 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 dale ¿Vieron eso? No, no, ¿qué? ¿Qué viste? ¿Qué viste? No jodas, Leán, te juro que me voy No, basta, sigamos ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¿Lo vieron ahora? ¡La puta madre! No me vas a dejar solo ahora, ¿eh? Es que tengo miedo Está conmigo, no va a pasar nada, vamos Espera, Benicio ¿Hay una escalera? Escuchate Me parece que hay alguien No se compraba, no me se compraba No se pueden ver si no No se pinspiren Lo vieron ahora, no me ktoś No, me voy a dejar 진짜 Lo vieron cuando alguien No se bugreto Me puedo decir ¡Es que voy a adam ¿Lo vieron選 No yalnió Me saber ¿Dele Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. ¿Hola? ¿Viniste solo? ¿Cuántos años tenés? Tengo nueve ¿Nueve años? En realidad veintinueve Seguí, seguí, estaba buena Pero cumplo ahí el mes que viene Y me dio un beso Y me quedó marcado Y después desapareció Puff Era la mujer más hermosa que había visto Yo no quiero nada Para mí Tamara era una hermosa sirena y después tuvo que volver al mar No podés ser tan boludo, Pancho Yo no quiero nada Me parece toda una mentira Y la verdad es una historia poco creíble Y me quedó un beso Y me quedó un beso Y me quedó un beso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.